¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Buf! ¡No llego! ¡No llego! Hoy es jornada festiva en Mundo Pinipón. Y todos se han ido de compras. Pero se ha formado un buen atasco en el centro comercial. Chicas, ¿entramos al burger a comer algo? Estoy de acuerdo con Fluo. Tengo mucha hambre después de la caminata que nos hemos pegado hasta aquí. Podíamos haber venido en coche. ¿Coche? ¡Ni locas! ¿Tú has visto la cantidad de vehículos que hay, Fluo? ¡Vamos, hombre! ¡Es verdad! ¡No se puede ni respirar! ¡Cierto, Silver! ¡Oh! ¡Mirad cuánto humo! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi pelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pelo verde maravilloso! ¡Está negro! ¡Ah! Chicas, esto no hay quien lo aguante. ¡Estoy harta! ¡Qué humos tienes, Bright! Muy graciosilla, Silver. Pues sí, me salen hasta por las orejas. Venga, chicas, menos humos y más humor. ¿Sabéis qué os digo? Que a mí el único humo que me gusta es el de las barbacoas. ¡Vámonos de excursión al campo! ¡Uy! ¡El campo! ¡Ahí hay solo hormigas y plantas que pican! ¡En el campo brillaremos más que en la ciudad mientras esté llena de humo! ¡Votemos! ¿Quién quiere coger la cool caravan para irnos al campo a hacer una barbacoa? ¡Yo, yo, yo! ¡Al campo! ¡Yo, yo, yo! ¡Al campo! ¡Al campo! ¡Al campo! Ya veréis cómo os arrepentís de ver bichos, ya. Al final siempre me toca conducir a mí y Silver en la litera, roncando a pierna suelta. Estamos tardando demasiado en llegar. Creo que te has perdido, Bright. Que yo me he perdido, Glow. Si la encargada del mapa eras tú. ¡Qué desastre! Yo me quedo aquí porque veo que estamos en un bosque. Así que voy poniendo la barbacoa. ¡Qué bosque más extraño, ¿verdad? No parece real. Bueno, comencemos la barbacoa, chicas. Tenemos comida para tres días. ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Pero qué es ese bicho?! ¡Vamos, chicas! ¡Somos valientes! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Tienes razón! ¡Vamos, chicas! ¡A por él! ¡Ale! ¡Hop! Glow, coge una red. ¡La tengo! ¡Ah! ¡A por él! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Bien! 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 ¡Lola! ¿Dónde estás? ¿Lola? Venga, vamos a escondernos en los árboles, chicas ¡Coged las redes! ¡Oh, pobre Lola! ¡Miraracnia! ¡Alguien la ha encerrado! ¿Pero quiénes son? Tranquila, Lola, tranquila, que te vamos a soltar ¡Madre mía, la que se va a liar! A la de tres saltamos sobre ellas ¡Una, dos, tres! ¡A por ellas! ¡Vamos! ¡Cuidado, mi gorro! ¡Ya sois nuestras! ¡Estáis atrapadas! ¡No escaparéis! ¿Quiénes sois? Esto es mundo fantasía y vivimos aquí Y habéis secuestrado a nuestra mascota Lola Nosotras somos brujitas Y podemos hacer un hechizo y liberarnos de estas ataduras Pero os vamos a dar la oportunidad de explicaros ¿Quiénes sois? ¿Y a qué habéis venido a Mundo Fantasía? ¡Es nuestro hogar! Os dije que el bosque estaba lleno de bichos Nosotras somos las Neon Party De Mundo Pinipón Yo soy Fluo Y ellas son Bright, Shiny, Glow Y la gruñona es Silver Perdonad, Aracnia Es que no sabíamos a qué nos enfrentábamos Vamos a liberaros No te preocupes, Glow Estáis perdonadas Con una condición Que nos invitéis a la barbacoa que estabais haciendo Y que deis de comer a Lola Que está hambrienta ¡Wow! ¡Relax total! ¡Total! ¡Me encanta la piscina! ¡Catelera, Glow! ¡Hago lo que puedo! ¡Cuidado! ¡Glow! ¿Estás bien? ¡Madre mía! ¡Vaya choque! Bueno, lo importante es que hemos llegado ¿Estás bien? ¡Ay! Sí Es que no te vi venir Perdónala Es que llegamos tarde ¡Vamos, chicas! ¡Lo siento mucho! A ver, chicas Hemos llegado muy tarde Y tenemos muy poco tiempo Para hacer todas las compras para la fiesta Tenemos que dividirnos Así iremos más rápido Buena idea Además, tenemos dos listas Dividámonos en dos grupos Yo tengo la lista de la comida ¡Genial! Voy contigo a por ella Y vosotras Ida por los accesorios En la segunda lista Chicas Decidme que tenéis la lista Que nos hizo Mara ¿Y ahora qué vamos a hacer? Coger papel y boli Para apuntar las cosas que necesitáis ¡Perfecto! ¡Vamos a por ello! Hola ¿Puedo ayudaros? Sí Estamos buscando coronas para una fiesta Claro Aquí tenéis un montón ¡Guau! Son todas muy guays Sí ¿Cómo vamos a elegirlas? Me gustan todas Necesitamos la ayuda de Mara A ver, a ti un poco de azul no te vendrá mal Te pondremos esta corona tan guay Y este bolsito a juego de color azul también Y esta falda tan molona A ti te pondremos una corona morada muy chuli Y de parte de abajo te pondremos esta falda tan bonita y brillante Y para ti esta corona rosa porque el rosa es sin duda tu color Esta camiseta de fresita y un bolso a juego ¡Vualá! ¡Guau! ¡Guau! Mara, muchas gracias por tu ayuda ¡Guau! Chicas, estáis impresionantes No olvidéis las coronas para vuestras amigas Ahora que todo está controlado por aquí Vamos a ver qué tal va el grupo de la comida Glow y Fluo Chicas, ¿qué tal van esas pizzas? Fatal Nos han dicho que tienen el horno estropeado y que hoy no tienen comida Al menos hemos encontrado los globos en el parque Una cosa menos Chicas, puedo ayudaros ¡Seguidme a la pizzería! ¡Woo! ¡Qué bien! Salvadas por la campana ¡Jijiji! ¿En qué puedo ayudaros? Nos han dicho que en tu pizzería hay pizzas riquísimas La del centro comercial tiene el horno estropeado y las necesitamos para una fiesta Queremos una pizza de jamón con piña Una pizza de lentejas y brócoli Una de sardinas y helado de chocolate Una de espinacas y tiramisú de fresa ¡Oh! Sin problemas ¿Cuántas queréis? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, las que puedas para llevar ¡Marchando! ¿Qué tal, chicas? ¿Lo habéis conseguido? Sí, tenemos la comida y encontramos globos también ¡Oh, genial! Nosotras traemos las coronas ¿Y qué falta? Tenemos comida en camino Globos Coronas ¡Oh, no! Aquí tenéis las pizzas ¡La música! ¡Falta la música para la fiesta! No puede haber una fiesta sin música ¡Oh! ¿He oído bien? ¿Necesitáis música? ¡Sí! ¿Cómo se nos ha podido pasar? Veréis Yo tengo un grupo Somos las Trendy Band Y si queréis Podríamos ir a tocar a vuestra fiesta ¿Haríais eso? Claro Pero nos tendréis que invitar primero ¡Jijiji! ¡Claro! ¡Daos por invitadísimas! ¡Lo pasaremos en grande! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué rico todo! ¡Está buenísimo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Menuda fiesta más guay! ¡Yujú! ¡Todo es súper chuli! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Es la mejor fiesta del mundo! En el Super Parque de Mundo Pin y Pon Se han dado cita a cuatro equipos Para disputarse una Genkana El equipo que gane Podrá quedarse con los complementos De sus adversarias Y con la Copa de la Victoria Los cuatro equipos son A su derecha A su derecha Las más fashion de mundo pin y pon Fluo Glow Shiny Silver Y Bright Las Neon Party Y a su izquierda Las más rockeras Sara Hanna Dana Y Kiara Las Trendy De frente tenemos A las Magic Secret Code Tan elegantes como escurridizas Y enigmáticas Y por último El equipo capitaneado por su entrenadora Hilda Serpentia Aracnia Vampiria Acuaria Katia Y Alia Chicas ¡A por todas! Brujitas Brujitas Y nadie más Comenzamos con la primera prueba de la Genkana En la zona de los columpios Se tirará una representante de cada equipo Y gana el que más lejos llegue ¡Sí! Adelante chicas De dos en dos ¡Tú puedes! ¡Confiamos en ti! Un metro y medio Y tú, Fluo Un metro ¡He ganado! Bueno, ahora nos toca a nosotras Eso Vamos allá, Serpentia Preparadas Listas ¡Ya! ¡Tres metros! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vaya salto! Y tú, medio metro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has hecho trampa! He visto que tenías escondida la escoba Y te has impulsado con ella Serpentia descalificada ¡Qué mala suerte! A ver, las brujitas No podéis usar ni vuestras escobas voladoras Ni vuestros hechizos Deberían pasar todas por un control antitrampas A saber qué fórmulas van a usar Las reinas de las trampas Reinas no Pero princesas por lo menos Ni se te ocurra llamarnos tramposas Aquí, la única que se corona de princesa Soy yo Que he ganado ¡Un punto para los trendy! ¡Yujú! La siguiente prueba de la gincana Es la tirolina A ver qué equipo hacen menos tiempo el recorrido Subo por aquí Me agarro Y... ¡Ay! 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 Te has caído Descalificada ¡Vaya! ¿No podemos hacer un concurso de pizzas mejor? ¡Mi turno! ¡Mi turno! No me miréis así Que no llevo mi escoba Desconfiadas Una Dos Y... ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! He visto cómo Hannah ponía la araña en la cuerda Ella sabe que a Aracnia le dan pánico las arañas Exijo ver las cámaras de seguridad Está bien Vamos a ver lo que ha pasado A cámara lenta Hilda tenía razón Las trendy no puntúan en la tirolina Descalificadas de esta prueba Te toca, Glow ¡Ay! Espero no despeinarme ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Tres segundos! ¡No está mal! ¡Muy bien! ¡Sin despeinarme ni un pelo! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Voy a coger impulso! ¡Ahora! ¡Wuuuh! ¡Ay! Creo que he ido muy rápido En la categoría de cama elástica ganará quien llegue más alto ¡Soy la primera! ¡Qué nervios! ¡Vamos allá! Lo mejor es empezar poco a poco ¡Esa trendy como bola se merece una hola! No está mal Has alcanzado los dos metros de altura Siguiente Solo hay un problema Tengo mucho vértigo Yo abandono ¡Oh no! En ese caso me toca a mí ¡Jejeje! Pues a mí me encantan las alturas ¡A por la victoria! ¡Uuuh! Aquí arriba hace mucho aire ¡Me despeinó! ¡Qué terrorífico! Lo siento, pero yo también abandono ¡Voy a llegar a la luna con mis saltos! ¡Tramposa! He visto que llevas un jetpack ¡Eso no vale! Los deportes a motor también son deportes Como las motos, ¿no? Han llegado al final de la gincana las trendy y las neon party Así que las brujitas y las magic codes están eliminadas ¡Por poco! ¡Protesto! ¡No es justo! ¡También protesto! ¡Quiero poner una queja a la organización! Así son las normas Ahora la final consiste en lo siguiente Dana y Bright elegirán si quieren competir En la barra fija que gira o el carrusel La que más tiempo aguante sin caerse ganará la final ¡Yo elijo la barra fija que gira! ¡Genial! Porque yo prefiero el carrusel giratorio Pues subid las dos Y ponemos el cronómetro en marcha Preparadas Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Campeonas!